¿Qué es la responsabilidad, la solidaridad y la amistad entre otros? Al estudiar, las personas no solo adquieren conocimientos fundamentales, sino que también desarrollan importantes valores humanos como la responsabilidad, la solidaridad y la amistad entre otros. Muchos de los amigos inseparables que las personas mantienen a lo largo de su vida son compañeros del colegio o de la universidad, porque son amistades sólidas y duraderas que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Se conocen muchísimas anécdotas protagonizadas por amigos, pero algunas de ellas no son nada felices. En Estados Unidos, por ejemplo, se conoce el caso de Sarah y Michelle, dos compañeras universitarias que protagonizaron una de las leyendas urbanas más escalofriantes que se conocen en Norteamérica. Norteamérica 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 Sábado Estamos en Norteamérica Hátero Sábado Norteamérica 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 comparación Voces Anónimas 5 Suerte que no encendiste la luz Sara y Michelle son dos amigas que se hicieron muy muy amigas en la vida universitaria, esto en una universidad de Estados Unidos, ellas compartían la misma habitación aunque al parecer no compartían muchas cosas en común. Debe ser difícil convivir con una persona todo el año y una persona que no conoces. Sara era una muchacha muy apuesta, muy popular entre todos los jóvenes universitarios que le encantaba a la fiesta y vivir muy bien. Era una chica que al pasar te cautivaba, era imposible no mirarlo. En cuanto a Michelle era una chica que solamente estaba enfocada en el estudio, pasaba las 24 horas del día en eso. Era una chica muy tranquila, era una chica muy perfil bajo, sus amigos también lo eran. Fueron tan buenas amigas que además empezaron a entenderse muy bien y a generar códigos para poder convivir. Por ejemplo, cuando Michelle quería estudiar, entonces Sara ya sabía que no se podía acercar a ella y tenía que dejarla en paz. Sara sabía muy bien que cuando Michelle estaba estudiando no podía llegar con visitas a la habitación, ni mucho menos poner música. Ahora cuando Sara estaba con algún chico en la habitación, Michelle tenía terminantemente prohibido entrar a interrumpir. Pero para eso, Sara le dejaba un mensaje colgado del pestillo de la puerta. Dejaba en el pestillo una prenda, de tal forma que Michelle sabía que no podía interrumpir. Y así se fueron llevando la relación durante su tiempo de estudio, respetando los códigos de una y de otra, compartiendo las pocas cosas que tenían para compartir, pero que hacía cada vez más sólida esa amistad. Con estos códigos y normas de convivencia, el vínculo y la amistad a lo largo del tiempo se fue fortaleciendo. Un día, Michelle le pide a Sara, por favor, no traigas a nadie. Tengo un examen muy importante que rendir. Quiero llegar y descansar tranquila. Esto se lo decía porque día por medio Sara acudía con visitas a la habitación. Entonces le remarcó eso, por favor, no traigas a nadie. Estuvo todo el día estudiando con su grupo de amigos, con el grupo de compañeros, hasta que a las dos de la mañana decidieron dejar de hacerlo. Estaban cansados, estaban exhaustos y bueno, y cada uno se fue para su habitación. Al llegar, Michelle escuchó en el pasillo música de fondo. escuchaba música muy fuerte. Cuando llegó a la puerta de su habitación, se dio cuenta que la música estaba dentro de su habitación, pero al no ver ninguna marca que había dejado su amiga como una prenda, entendió que podía entrar. Así que abrió la puerta y al abrir la puerta, el sonido de la música era muy fuerte, pero en el fondo se escuchaba un gemido de su amiga. Para Michelle era muy incómodo saber que su amiga estaba a pocos metros de su cama, en su propia cama, teniendo un acto sexual con cualquier joven de la universidad, pero estaba muy cansada y era muy tarde para buscar otro lugar donde dormir. Así que cerró la puerta, sin hacer ruido, para que su amiga no notara su presencia, se acostó e intentó dormir. Pero la música y los gemidos de su amiga no la dejaban dormir. Así que ella decidió colocarse sus audífonos, poner música a un volumen más fuerte para no escuchar nada, hasta que se quedó dormida. Después de aquella larga noche incómoda en la que tuvo que estar Michelle, se despierta, sin noción del tiempo. Lo único que sabe es que tenía que rendir un examen y era esa la preocupación. Pero al despertarse nota y toca un líquido viscoso. Michelle siente algo húmedo en la sábana, así que toca y descubre que había un líquido algo espeso, algo dormida y sin entender lo que sucede, se levanta y enciende la luz. Y ahí fue cuando vio algo que le quedó marcado para el resto de su vida. Lo que ve es una mancha grande de sangre y la cabeza decapitada de su amiga. Y al otro lado se encontraba el cuerpo destrozado y toda la habitación llena de sangre. Lo peor aún, fue cuando Michelle ve un letero escrito en la pared con la misma sangre de su amiga que decía, suerte que no encendiste la luz. Los forenses poco después determinaron que Sara llevaba poco tiempo de muerta, después de que Michelle encendió la luz y vio todo. Esto hace pensar que el asesino estuvo allí toda la noche, que el ruido de la música era para ocultar el ruido que él producía, mientras desgollaba viva a su víctima. Y los gemidos de Michelle eran gemidos tapados por una mordaza que le había puesto, que ahogaban ese grito y el dolor de lo que le estaba haciendo el asesino. Cuentan que Michelle no pudo superar esto. Terminó en un manicomio, con la pregunta que seguramente todos nos hacemos. ¿Qué hubiese pasado si Michelle prendía la luz? ¿Hubiese salvado la vida de su amiga? ¿O tal vez hubiese terminado como ella? Esta popular y sangrienta leyenda urbana genera una dicotomía. Por un lado, Michelle logró salvar su vida al no encender la luz de su habitación. ¿Pero qué hubiera ocurrido si lo hubiese prendido? ¿Hubiera logrado salvar a su amiga o ambas hubiesen sido presas de ese macabro asesino? Lo cierto es que esto nunca se sabrá. Pero lo que sí se sabe es que esta historia no tiene un final feliz. Porque Sarah terminó decapitada y brutalmente mutilada, mientras que Michelle nunca pudo soportar dicho acontecimiento. Y según cuentan, a partir de aquel momento, quedó loca. Lo peor del caso es que el asesino nunca fue atrapado. Muchos piensan que sigue buscando nuevas víctimas, amparándose en el anonimato de la oscuridad y esperándonos ser descubierto por las voces anónimas. Gracias. 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 Gracias.